Hoy paso por ti, te quiero confesar Que tus besos me hacen temblar Me quiero enamorar de ti Tu cuerpo y tu sueño me tienes loco ¿Y sabes quién llegó? Llegaron los reyes del mato ¡Bomba King! Hoy paso por ti, te quiero confesar Que tus besos me hacen temblar Me quiero enamorar de ti Tu cuerpo y tu sueño me tienes loco, Mike Loco por tu cuerpo Loco por tus besos Tú me tienes delirando Ven pa' acá y te doy más y más Loco por tu cuerpo Loco por tus besos Tú me tienes delirando Ven pa' acá y te doy más y más Yo sé que tú estás llena de fuego Y sé que te lo hago cuando quiero Va subiendo la temperatura Tú te pones dura, dura, dura Empiezo por arriba y te saco en su ten Vamos despacito cortando la piel Y si no te encuentras ya te desnudé Entrégate toda que lo vayas a hacer Tienes fuego, 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 fuego Quema, 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 baby Tienes fuego, 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 fuego Quema, 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 baby Hoy paso por ti, te quiero confesar Que tus besos me hacen temprar Me quiero enamorar de ti Tu cuerpo, tu sueño, me tiene loco, Mike Loco por tu cuerpo, loco por tus besos Tú me tienes delirando, ven pa' que hay que ir más y más Loco por tu cuerpo, loco por tus besos Tú me tienes delirando, ven pa' que hay que ir más y más Yo sé que tú estás llena de fuego y sé que te lo hago cuando quiero Va subiendo la temperatura, tú te pones dura, dura, dura Me empiezo por arriba y te saco en tu cel Vamos despacito, cortando la piel Y sin darte cuenta ya te desnude Entrégate todo que lo vamos a hacer ¿Quién es? Juego, 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 juego Quema, 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 baby Quema, 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 baby Música ¡Gracias!